Es que todos los años por estas fechas aparece alguien, ya sea un friki, unos pirados de la vida o una diva, que se quieren hacer notar, que quieren hacerse virales en estas fechas tan señaladas. Vamos, que quieren que hablen de ellos. Si no, acordaros por ejemplo de Caranchoa. ¿Quién no se acuerda de este bofetón? Se apareció hasta en los telediarios, hasta en los informativos de todas las cadenas. Tuvo que desaparecer de internet el Caranchoa, pero llegó a vender su canal, se lo llegó a vender a la marca de gafas, Walkers, y yo me pregunto, ¿qué será ahora del Caranchoa? ¿Qué será de su vida? Un tío que llegó a tener hasta 500.000 personas en su canal de YouTube. ¿Os acordáis de Simón Pérez y de Silvia Charro? Hola, muy buenas, es un placer estar aquí. ¿Quién no se puede acordar de estos dos? Aquellos dos que se hicieron virales hablando de las hipotecas fijas, y llevaban un colocón encima de tres pares de narices. A estos, después de todo este follón que montaron en las redes, porque también apareció en todos los sitios, aquella Navidad, no hubo cena de Navidad que nadie, que no se llegase a hablar de estos dos personajes, pues después fueron contratados por Inter Economía y Canal 13. Sí, y ahora, este año, pues este año tenemos a una diva. Una diva que fue la expareja de un concursante de GH VIP 7, y que da toda la sensación que se quiere hacer notar, que quiere que esta Navidad, es en la cena de Navidad de esta noche, estemos hablando de ella. ¿De quién es? Venga va, vente a ver el vídeo. De principio a fin, que te lo vas a pasar bien. Y además, aquí hay un salseo... Venga va, vamos a verlo. ¡Dareol Rewin! ¡Ey! Yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en YouTube. Antes de empezar con el vídeo, felices fiestas a todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, si no nos vemos durante estos días. Feliz San Esteban, feliz Nochebuena, que no os empachéis, de verdad, que no os empachéis, que estas Navidades siempre nos pasa lo mismo en Navidad. Empezamos a comer como gulas y luego estamos todos ahí, joder, me he echado unos kilos. Ir con cuidado, no bebáis mucho, si conduces no bebas, por favor, te lo pido desde aquí, desde el canal. Pero bueno, también aprovecha y suscríbete, que eso sí que lo puedes hacer, cenando en esta Nochebuena o bebiendo o lo que sea. Suscríbete, le das al botón rojo y te suscribes. Como os decía, que todas las Navidades tenemos a alguien que se quiera hacer notar, alguien que quiere que hablemos de él o de ella o de ellos durante las fiestas de Navidad. Y este año, pues, ha sido a una expareja de un concursante de GHVip7. ¿Sabéis quién es? Sí, lo sabéis porque lo habéis visto en la miniatura y también en el título del vídeo. No es otra que Marta Sánchez. Sí, ¿de qué es de Marta Sánchez? Lo último que sabemos de Marta Sánchez es que le puso letra al himno de España, pensando ella que a lo mejor, pues, el Estado español iba a decidir que esa fuera la letra que iba a tener el himno. Pero no, más lejos de la realidad. Se quedó en agua de borrajas. No pasó absolutamente nada. Pero en estas fechas ha vuelto a saltar el nombre de Marta Sánchez. Dios, que estuve mirando en Twitter y vi Marta Sánchez. Y cuando te aparece en Twitter el nombre de una persona puede pensar dos cosas. O que ha montado un follón de tres pares de narices o que ha fallecido. Y yo siempre cuando veo, por ejemplo, Jordi Hurtado, siempre me pienso lo peor, que este hombre ya ha fallecido. Pero no, que sigue vivo y coleando. Pero lo de Marta Sánchez me extrañó. Dije, ¿qué ha pasado con Marta Sánchez? ¿Ha fallecido? No lo creo. ¿Qué ha hecho esta mujer? ¿Qué ha hecho? Pues, ¿qué ha hecho? Compararse con Rosalía. ¡Sí, señoras y señores! ¡Con Rosalía! Mirad. Yo fui la Rosalía de mi generación. ¡Un fenómeno social en España! A ver. ¿Que fue la Rosalía de su generación? No. No. A lo mejor sería Madonna la Rosalía de aquella generación. De los años 80-90. Finales de los 80-principios de los 90. Pero ¿Marta Sánchez? No. Marta Sánchez fue una pedazo de artista en aquella época. Eso es indiscutible. Movía muchísima gente que la adoraba. Era una gran cantante de ole-ole y cantante de pop en España, incluso en Latinoamérica. Pero no llegando a los niveles de Rosalía. Sí que es verdad que en ese tiempo no había internet, ni había el marketing que se pueda llegar a hacer hoy. Pero no podemos llegar a comparar Marta Sánchez con Rosalía. Porque os vuelvo a decir, Marta Sánchez fue un icono de los años 80 y 90, igual que lo fue Mecano. Y entonces yo aquí ya me pregunto y os pido a vosotros y a vosotras que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios, para vosotros y vosotras, ¿cuál fue más icono de los 80-90? Marta Sánchez o Mecano. O algún otro más que a vosotros venga a la cabeza, ¿vale? Yo os digo estos dos. Para que vosotros me digáis, bajo mi punto de vista triunfó muchísimo más Mecano. Pero muchísimo más. Y tampoco es comparable Mecano, no lo es, a Rosalía. Porque no tiene nada que ver. Quizás a Rosalía la tengamos que comparar más con Madonna de la época, que no que con Marta Sánchez. Aquí Marta Sánchez ha patinado y ha querido que se hable de ella. Luego ha empezado a pedir disculpas a su manera, a hacerse entender de que ella, lo que no quería decir, que ella fuese lo que es Rosalía, pero lo ha dicho. Incluso, porque lo que ha conseguido Rosalía en solamente un año, no lo ha conseguido nadie. En la música, nadie. Y en el cine creo que tampoco. Rosalía, que es de aquí de un pueblecito muy cerca, que es de San Esteban, es Rubiras. Por cierto, hace poco estuve en la puerta de la casa de sus padres. Le pasé una foto a Silvia, mi rubia, que ahora tiene el pelo rosa. A la Silvia y Silviuska le pasé una foto diciendo, mira, la casa de Rosalía. Bueno, de los padres, porque ella vive en Barcelona, ciudad. Se ha comprado allí una casa, que te cagas, con unas vistas, que te cagas. Pero Rosalía cantaba en los pueblos. Y tenía un caché muy bajito. Cantaba en los pueblos, sí, es así, es verdad. Y de la noche a la mañana, no sé lo que pasó, que se volvió en una superestrella. Sobre todo porque venía de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, USA, decidió comprar el producto Rosalía, con lo cutre que podría llegar a ser. Porque al final es una fusión de estilos, un poco choni, que te puede gustar o no. Yo, hay canciones que me gustan de Rosalía y otras que no me gustan absolutamente nada. Pero es indiscutible y es indudable lo que ha llegado a hacer esta mujer en solamente un año. Fijaros que este verano tuvo que suspender todos los conciertos que tenía ya firmados. Porque eran en pueblos. De llenar plazas de pueblos a llenar estadios de fútbol. Esto, por mucho que quiera, Marta Sánchez no lo ha hecho en su vida. El currículum que se ha forjado solamente en un solo año, con un solo LP, con un solo disco, Rosalía, no lo ha conseguido en todos los años de carrera que tiene Marta Sánchez. Estamos hablando de una diva de la música con una persona que es muy local, por mucho que haya actuado en Latinoamérica, no me jodáis. Y sí, que no voy a entrar, que si Rosalía ha ganado no sé cuántos Grammys, no voy a entrar ahí porque en los años 80 no había Grammys. Pero vamos, estoy convencido que Marta Sánchez, si hubiera Grammys, no hubiera ganado ninguno. Pero no es la primera vez que Marta Sánchez se compara con otra persona. Porque en aquellos queridísimos años 80, 90, más justamente los años 91, 92, Marta Sánchez se comparaba con Madonna. Sí, mirad. Madonna, me tiene loca, Madonna. Me llaman Madonna por la calle en Nueva York a todas horas. Aunque vaya con el pelo mojado al gimnasio que voy sin maquillar. Yo creo que esta mujer siempre ha tenido un complejo de inferioridad. Porque compararte con Madonna, en aquella época Madonna estaba en la crem de la crem. Y que la gente te confundiera a ti con Madonna, esto ya es para flipar. ¿Qué me vais a decir? ¿En qué se parece esta mujer en Madonna? ¿En el pelo rubio? Única y exclusivamente. Madonna sí que era un fenómeno fan de masas. Y mundialmente, como lo es a día de hoy Rosalía. Por eso sí que es verdad que Rosalía se podría llegar a comparar a Madonna de la época. Y fijaros si tiene un problema, Marta Sánchez, si se lo tiene creído, si se lo llega a creer, que fijaros en este vídeo, que no tiene desperdicio. De verdad, no tiene desperdicio. Este vídeo, la verdad que no tiene desperdicio. Lo voy a compartir para que lo veamos a la vez. A la vez, fijaros, ¿eh? Fijaros, es que... Y lo vamos a comentar ahora porque no tiene desperdicio. Llega un coche negro con las lunas tintadas. Pues llevará a alguien famoso dentro del coche, ¿verdad? ¡Rotando el window! ¡Abre la ventana! le dicen en inglés. ¡Baja la ventana! ¡Baja la ventana! ¿Y quién es esta? Pero si lo paramos justo aquí, si lo paramos justo aquí, aquí podemos ver la cara de Marta Sánchez, que no sabe qué está pasando. Que le han dicho que bajen los cristales, pero luego la gente le está diciendo, ¿Quién es esta? Claro, ¿quién es esta? La Madonna, la Madonna de los... La que se comparaba con Madonna de los 80. ¡La rosadía de los 80! ¡Madre mía! Esto es ridículo. Es muy ridículo. ¿Alguien podría decirme una canción de Marta Sánchez que le venga a la cabeza y que no sea aquella de ¡Soldados del amor! Por favor, que alguien me lo diga. O que alguien me ponga aquí abajo alguna canción de Mecano, ¿vale? Veréis cómo sale mucha más de Mecano que no de Marta Sánchez. Vamos a hacer la prueba sin ir a buscar aquí abajo, en los comentarios. Pero bueno, no ha sido solamente el compararse, sino que también, aquí lo vais a ver, Marta Sánchez está segura, que fue la rosalía de su generación. A ella tampoco le va a durar toda la vida. O sea, intentas que si a ti te ha ido mal, a ver si a Rosalía también le va mal. O sea, que nada es eterno, lo sabemos todos, pero que lo hagas público de esa manera tú, tú que tu currículum ha sido bastante flojito, pues Marta, sobra. Y a raíz de todo esto, las redes han salido llamas, han ardido. Sobre todo Twitter. Fijaros en lo que me he encontrado por Twitter porque no tiene desperdicio. Os metéis con Marta Sánchez, pero bien que os pajeasteis con ella y con Rosalía no. Porque hay que acordarse que Marta Sánchez se hizo muy, muy, muy famosa después de salir en el interview en pelotas. Lo único que tienen común Rosalía y Marta Sánchez es que Rosalía dejó plantada a Madonna y Marta Sánchez siempre quiso ser Madonna. Esto es muy verdad. Esto es muy cierto. Yo fui una Rosalía para mi generación. No, hija, no. Tú lo fuiste en la versión española Samantha Fox o Sabrina. Y es así, es cierto. En esta versión sería la Marta Sánchez fue la versión Samantha Fox o Sabrina. Intentando ser una mujer muy provocadora en la época. Acordaros que fue a la guerra del Golfo para alientar a los soldados españoles que estaban allí en el año 92. Cierto, esto es verídico. No lo duden señores millennials y usuarios de Twitter. Marta Sánchez fue un mayor fenómeno que el que es ahora Rosalía. Esto el Pedro Medina no se lo cree ni él, por lo que he dicho antes. Es imposible que sea así. Muchos de los que estáis poniendo a parir a Marta Sánchez os hinchasteis de darle lustres al manubrio a saludo de finales de los 80. Vuelve otra vez a hablar por la revista Interview. A mí lo que me forzó el carácter fue tener que cascármela con el interview de Marta Sánchez con el coño como un matorral de torrente. Madre mía, vaya tela. Rosalía es la artista más famosa a nivel mundial que ha dado España desde Julio Iglesias. Marta Sánchez, vete a la cama, anda. Y es verdad que quizás después de Julio Iglesias es Rosalía la que es más internacional. Aquí tenemos Rosalía Marta Sánchez. Hostias. Marta Sánchez es esa maestra que cuando te va haciendo algo innovador te dice, ¡Buah! Eso lo llevo haciendo yo 30 años, pero como ahora le ponéis nombre en inglés, es verdad. Es verdad, es buenísimo este tuit. Yo fui la Rosalía de mi generación. Marta Sánchez, Rosalía 5 premis Grammy. Marta Sánchez desplegable en pelotas en Interview. ¡Hala! Y por último os pongo este. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro loquillo dice que es una referencia el rock europeo y Marta Sánchez que fue la Rosalía de su generación. Bueno, aquí hagáis aplausos, aplausos. Y claro, Marta Sánchez, como os decía antes, ha intentado arreglarlo todo, pero la ha desprestigiado más a Rosalía, diciéndole que la vida no es para siempre y que esto no le va a durar toda la vida. En fin, que seguramente la haya hecho sin querer, pero ha sido un resbalón de tres paredes de narices. Y quizás estuviera buscando esto, de que habláramos de ella. O sea, ¿estará con nuevo disco próximamente? A lo mejor es lo que estaba buscando. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Hoy os traigo un salseo diferente. Espero que os haya gustado, por eso déjame un like enorme en el vídeo. ¡Enormísimo! Es un salseo, que no deja de ser un salseo, pero nos hemos intentado darle ese toque de humor que tanto nos gusta en el canal. Espero tu comentario. ¿Piensas que Marta Sánchez fue la Rosalía de su época? ¿Te gustó más otro músico, otro cantante de los años 80-90? ¿Piensas que Rosalía realmente se puede llegar a igualar? Por lo que decíamos, ¿a Madonna? Todo eso y mucho más, déjamelo aquí abajo, en los comentarios, que os estaré leyendo durante la primera hora del vídeo. Os dejo un beso enorme. Os felicito las fiestas, que paséis muy buenas, noche buena. Acordaros, no bebáis si conducís. Suscríbete al canal, que lo puedes hacer aquí. Y nada más, que te recomiendo que veas este vídeo aquí. Que nos vemos. Que se os quiere un montón. Que esta patata, me peta. ¡Chao!